¡Al fin ya era tiempo! ¡Rápido! ¡Wow! No sé cómo agradecerles. Los amigos hacen eso. Apoyate cuando hace falta. ¡Poderbol! Si tú estás aquí, entonces quién está vigilando... Ellos vienen aquí ahora. ¡Ustedes huyan, yo lo detendré, y te ayudaremos! ¿Están dispuestos a hacerlo por la Navidad, solo así te salvaría la Navidad? Este trabajo es tan sencillo, día con día ¡De vuelta tu jaula! ¡Ságanme aquí y ahora corran! ¡Y Lailo se espera frente al ayuntamiento! ¡Van a lograrlo! ¡Estoy segura! ¡Son nuestros milagros de Navidad! ¡No voy a desilusionar!